Estoy segura que más de una vez has escrito una carta a mano. Y también estoy segura de que esa carta ha sido para alguien importante. En el video del día de hoy te cuento por qué tienes que hacerle una carta, pero a tu dinero funciona. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para hacerle una carta a su dinero. En este canal nos encanta el dinero y la ley de atracción porque somos amigos del dinero. Pero si estás llegando o si quieres arreglar y mejorar tu relación con el dinero, definitivamente tienes que hacerle una carta al dinero. ¿Por qué es importante hacerle una carta a tu dinero? Porque el dinero es energía, como todo en esta vida. Es energía. Y si la energía que tú le estás poniendo a ese dinero no es la adecuada, puede comenzar a solucionarse con la magia de las palabras. Pero las palabras escritas porque estarás haciendo conexiones desde tu cerebro con la energía que va hasta tu mano y que llega al papel. Te voy a dar mis mejores tips para hacerle una carta a tu dinero que funcione. Punto número uno para hacerle una carta a tu dinero, como cualquier carta, fecha y lugar. Pon la fecha y el lugar exacto en donde estás comenzando a escribir esta carta. Por favor, que sea a mano. Por favor, no me voy a cansar de decírtelo. Esto es energía pura. Y si lo hacemos de alguna manera más fría, de manera electrónica, no funciona igual. Tiene que ser a mano. ¿Cómo continuarías esta carta si fuera a cualquier persona importante? Pues con un saludo. Querido dinero, hola, plata, pasta, como le quieras llamar. Pero estás escribiéndole a la energía de lo que es el dinero. Como tú le quieras llamar, es correcto. Así que salúdalo. En mi caso, pondría, querida abundancia financiera. Y continúas el saludo. Yo le pondría, es con total confianza y agradecimiento que me siento hoy para escribirte esta carta. ¿Por qué? Es importante que te sientas agradecido, confiado y libre. Ahí vas a trabajar la parte de la carencia. Si es que tú ves el dinero como algo difícil de obtener, como algo que no hay para ti, etcétera, estarás cambiando esa historia mal contada por medio de las palabras escritas. Y yo continuaría. Me encuentro en un punto de mi vida en donde reconozco que quiero mejorar mi relación contigo. Sé que eres una fuente ilimitada de abundancia. A veces he permitido que mi cerebro dude y que mis miedos me aparten de recibir esta abundancia. Pero hoy quiero cambiar eso. ¿Qué te parece este comienzo? Recuerda que este es un ejemplo, pero te lo comparto porque yo lo he hecho. Y a veces también he tenido en el pasado estas ideas carentes. Cuando reconozco y limpio estas ideas carentes, las cosas comienzan a cambiar. Energéticamente hablando, le estoy abriendo la puerta a la abundancia. Por eso digo, ¿sabes qué? Eres una fuente ilimitada de abundancia. Y a veces mis miedos me han hecho pensar que no es así. Entonces estoy conciliando estas dos ideas opuestas. Hazlo tú también. Podrías continuar de la siguiente manera. Quiero que esta carta sea un puente, un medio de comunicación entre tú y yo. Al escribir estas palabras, estoy canalizando no solo la tinta en el papel. Estoy canalizando mi intención, mi enfoque. Y lo más importante, la gratitud por todo lo que tengo y lo que está por venir. De nuevo, siéntete libre de copiar esta carta. Pero si tú, al momento de estarla escribiendo, sientes que debes de decirle algo más, hazlo, por favor. Cualquier cosa que te haga vibrar en alto y que te ayude a conciliar esa historia mal contada que tenías de la abundancia económica con lo que realmente es el dinero. Siguiente punto importantísimo en tu carta al dinero. Declarar tus intenciones. Ok, ya lo saludaste, ya hicimos toda esta primera limpieza en cuestión energética de historias mal contadas contra las historias que te quieres contar ahora. Pero, ¿cuáles son tus intenciones a la hora de saludarlo y de recibirlo en tu vida? Así que en esta parte le vas a decir las intenciones claras que tienes con él. Por ejemplo, mi intención con esta carta es mejorar mi relación contigo y atraerte a mi vida en cantidades que beneficien tanto a mi bienestar como al de los demás. Y podrías continuar con lo siguiente. Mi intención al escribir esta carta es clara y directa. Quiero mejorar mi relación contigo y abrir las puertas de mi vida a la abundancia que merezco y que puede beneficiar a otros a través de mí. Entiendo que eres simplemente una forma de energía, una manifestación del intercambio de valor entre seres humanos. Con esta carta, mi intención es liberarme de las creencias que me han limitado a recibirte en mi vida. Y estoy creando un nuevo conjunto de afirmaciones que respalden mi derecho a vivir en abundancia. No solo porque mejorará mi calidad de vida, sino porque me permitirá ser un conducto de bien para los demás. Y fíjate qué linda esta declaración con el dinero. Quiero que esta declaración sirva como un contrato moral y espiritual entre nosotros. Al firmar esta carta mentalmente, me comprometo a tratar tu energía con el respeto y la responsabilidad que merece. A cambio, te pido y te permito que fluyas hacia mí de una manera que refleje mi valor y mi capacidad para contribuir al bienestar del mundo. ¿Qué te parece? Le estás permitiendo entrar a tu vida. Le estás dejando claras tus intenciones. Les prometo que la carta sigue buenísima, pero si estás encontrando este contenido de valor, por favor recuerda suscribirte, prender las notificaciones y compartir este video en tus redes sociales. Y evidentemente, si ya le estás escribiendo una carta a tu dinero para dejarlo entrar a tu vida de manera energética primero, es importante establecer una cantidad. Así que ese es el siguiente paso. Esto refuerza tu intención. Si le pides poquito a lo que tú creas que es poquito, no vas a tener mucha congruencia. Si le pides suficiente o le pides lo que sabes que mereces, vas a estar limpiando esta relación que tienes con él. Continúo entonces. Para darle un enfoque concreto a mi intención, me gustaría manifestar la suma de $100,000 en el próximo año. Esta cifra no es arbitraria, porque representa el monto que me permitirá alcanzar mis metas personales y profesionales. Además, esta cantidad me dará el recurso necesario para invertir en oportunidades que no solo me beneficien a mí, sino también a mi comunidad y a causas que son importantes para mi corazón. De nuevo, y quiero ser muy específica, yo te estoy dando el ejemplo de abrirle la puerta a $100,000 dólares. Si en tu cabeza es imposible o es mucho, no te la vas a creer. Entonces, pon una cantidad con la que te sientas pleno, pero que sepas que es posible que llegue a tu vida. No importa el cómo, esa no es tu chamba, en este momento, a la hora de escribir la carta no es tu chamba, ahorita vamos con después. Pero en este momento, una cantidad en la cual tú confíes que puedes generar el próximo año. Y como cualquier meta, y si estamos escribiendo una carta realmente importante, hay que darle una fecha, un plazo para la cual llegue ese dinero. Pero, ¿cómo continuaríamos entonces? Estoy poniendo un plazo de un año a partir del día de hoy, y pones la fecha, para manifestar estos $100,000 dólares. Al establecer este plazo, estoy diciéndole con claridad y enfoque al universo lo que me merezco. Me comprometo a estar abierto a recibir esta abundancia en diversas formas y oportunidades, porque entiendo que el universo tiene su propio tiempo, pero también responde a fechas específicas. De nuevo, muy importante, si tú pones una fecha que haga que te sientas presionado o que no lo veas claro, si tú dices, pues quiero esos $100,000 dólares en una semana, y dices, ay por Dios, no va a llegar. Ahí estamos metiendo la pata, porque a la hora de estar escribiendo, si tú no te la crees y no te sientes confiado con esa fecha, le estás poniendo una traba. Nada más tú, porque no te estoy diciendo que no sea posible, pero tú le estás poniendo una traba, y si el que está escribiendo eres tú, y es tu mano y tu energía, tiene que ser una fecha con la cual te sientas cómodo, pero emocionado. Seis meses, nueve, un año, pon la fecha que tú quieras, pero una fecha con la que te sientas emocionado y cómodo. Este siguiente punto para tu carta al dinero te va a permitir exponenciar esta relación que estás mejorando con el dinero que a fin de cuentas es energía, y eso es decirle cómo te vas a sentir cuando ya esté en tu vida y qué vas a hacer con esa cantidad. Por ejemplo, podrías poner, la manifestación de estos 100 mil dólares no solo serán una bendición material, sino también afirmaciones de que soy digno de abundancia y éxito. Al alcanzar esta meta financiera, mi creencia en la capacidad del universo para proveer se reforzará. Me sentiré empoderado, seguro y más en sintonía con la energía co-creadora que poseo. Espero que estés tomando nota o le estés tomando capturas de pantalla o lo que tú quieras, pero recuerda que esto es solo mi carta, mis palabras y mi cosecha. Tú puedes hacerla tan extensa o tan cortita como tú quieras, pero que sea con toda tu energía y tu emoción. Vamos a continuar. Además, te cuento que cuando llegues en esta cantidad, me liberarás de preocupaciones financieras que han ocupado mi espacio mental, aunque desde este momento las estoy liberando porque sé que vienes en camino. Cuando llegues, sé que invertiré aún más en mi bienestar emocional, físico, mental e incluso invertiré una parte de ti para que crezca. Cuando llegues, me brindarás la oportunidad de hacer contribuciones significativas a las causas que me importan y que mueven mi corazón. Ser capaz de hacerlo me llenará de una sensación de propósito y significado y reafirmaré que tú y yo somos grandes co-creadores. Comprenderé que mi bienestar financiero también facilita el bienestar financiero de otros. Fíjate cómo a la hora de declarar que tu bienestar financiero también va a impactar a otras personas, estás haciendo algo poderosísimo. ¿Por qué? Porque no nada más estás pidiendo desde el ego y desde la carencia de todo para mí, para mí, para mí, sino que sabes que te vas a permitir expandir esa abundancia en todas sus formas. Y de esa manera liberas las ideas de carencia. Y puedes continuar. Una parte de ti la dedicaré a inversiones y ahorros para asegurarme un futuro estable y próspero, tanto para mí como para las personas que amo. Entiendo que eres una gran herramienta que usándote sabiamente puedes ayudarme a generar aún más abundancia y seguridad en mi vida. Evidentemente esta parte puedes hacerla tan extensa, decirle cosas específicas que quieres hacer, construir una casa, cancelar una deuda, cosas súper, súper específicas. Échale ahora con así como le dicen crema a tus tacos en esta carta. Escríbela, escríbela, escríbela y cuando la estés haciendo siente que ya está aquí. Ojo, que esta carta la puedes hacer a futuro o en tiempo presente. Acuérdate que yo siempre te he dicho que para manifestar también es muy importante hacerlo en tiempo presente. En este video en específico te estoy dando el ejemplo de que lo estás invitando, porque es importante primero que sanes tu relación con él. Si sientes y si sabes que tienes ya una relación muy sana con él, entonces escríbela en tiempo presente. Ya llegaste, vamos a hacer esto, vamos a planear esto, porque ya estás en mi cuenta. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Y cómo vamos a cerrar una carta? Pues con una hermosa despedida. Podrías poner algo así, querida abundancia financiera. Cierro esta carta con un gran sentido de gratitud porque llegas a mi vida. Le doy gracias al universo por las oportunidades que ya me ha dado, incluyendo saber que el escribir esta carta es parte de la manifestación activa. Aprecio cada experiencia que ha moldeado mi entendimiento de ti, del dinero, de la abundancia financiera. Incluso agradezco por aquellas experiencias que fueron un reto, porque me han traído a este momento presente. También le agradezco al universo, al amor universal, por el presente. Por este preciso momento de claridad y decisión en el cual estoy hablando contigo desde mi más pura esencia, la abundancia. Estoy listo para recibir este flujo de abundancia en mi vida, en mi cuenta de banco, en mi negocio. Por donde sea que llegues, te estoy esperando. Con gran amor y gratitud me despido, pero no del diálogo contigo. Estoy emocionado por lo que vendrá y me mantengo completamente abierto y receptivo a las numerosas maneras en el que este objetivo financiero se va a manifestar en mi vida, porque lo está haciendo desde este momento. Evidentemente, al cerrar con agradecimiento y con emoción, estás elevando esa vibración y casi casi te aseguro que ya lo puedes sentir en tus manos, que ya lo puedes ver en tu cuenta de banco. Y este no sería un video mío, sino te doy uno de los últimos pasos. Pequeñito, pero sumamente importante. Por favor, ponle, espero pronto tu llegada. O si lo estás escribiendo en tiempo presente, dile, gracias por haber llegado a mi vida. Y le vas a poner, sí, 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 sí. Ustedes saben que este pequeño gritito me ha elevado la energía en muchísimos aspectos de mi vida, en muchos días de mi vida. Así que incorpóralo a esta carta. Y por último, fírmalo. Dile que lo esperas y que lo recibes con amor. Lo firmas y cierras tu carta. Pau, ¿qué hago con esa carta? La quemo, la mando al cielo, la leo todos los días. Lo que tú quieras. Realmente el ejercicio más importante es escribir la carta. Yo te recomendaría que la leas cada semana, pero especialmente en dos ocasiones. Cuando estés dudando y tengas pensamientos de carencia. Y el más importante, cuando comiences a ver esas señales de que tu manifestación está llegando o que ya llegó, la tienes que volver a leer porque te vas a sorprender de la manera en la que tú, al estar escribiendo, estás provocando que eso vaya a ser una realidad. Si quieres ser aún más específico, pon que llegó por medio de tantas ventas en tu negocio. O que llegó por medio de alguna venta que hiciste de un terreno, de una casa. Tú sabrás. Y créeme que de mí te acuerdas. Te vas a sorprender. Entre más detalles le pongas, más específica y más rápida va a ser esa manifestación. Este video da para una segunda, tercera y cuarta parte. Me va a encantar que me manden sus cartas al dinero, sus ejemplos. Pero lo más importante es que lo hagan, que realmente se den un tiempo solamente para ustedes sin interrupciones para generar esta energía de atraer ese dinero por medio de una carta. Chicos, les recuerdo que como parte de los artículos que yo vendo para que manifiestes mucho más rápido, está mi planificador financiero. Lo puedes encontrar en www.lahistoriacetecuentas.com. ¿Por qué? Desde ya necesitas saber organizar y tratar con ese respeto a tu dinero. Y cuando llegue mucho más, con mayor razón. Así que los espero en www.lahistoriacetecuentas.com. Así que, mis amores, cuéntenme, por favor, cómo van a hacerle esta carta al dinero, sobre qué papel, con qué tinta. Platíquenmelo todo, por favor, aquí abajo. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre. Les mando un beso enorme. Y nos vemos muy, muy pronto.